Queremos que nos platiques algo de la señora Silvia Pinal. Yo no puedo creer todavía que se va a subir al escenario a hacer la obra de Caperucita. ¿Quién está luchando con la señora? ¿O realmente ella quiere? Aquí lo que yo siento es que ella tiene lagunas mentales y algunos problemas con sus decisiones. Aquí hay presión que ella tiene. También me sale muy marcado que se me cuide, no se vaya a caer. Recuerden que ella ya tuvo un problema en la cadera. Así que hay que mandarle mucho cuidado a doña Silvia Pinal porque la veo que se nos puede caer. Miren, mejor que se quede en su casa, que descanse. Es una diva, hombre. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de las madres las cantamos así. Despierte, señora Pinal, despierte, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La amamos, señora. Felicidades. Yo también les quiero mucho y les agradezco todo el cuidado que tiene conmigo al llevar mi relación. Felicidades, señora. La queremos mucho, lo sabe. Desgraciadamente tenemos un problema aquí atrás. La señora Pinal no se puede presentar hoy porque debido a toda la emoción que tiene, le ha venido un bajón de presión. El doctor nos recomienda que no se presente hoy. La función la va a dar nuestra adorable compañera Norma Lazareno. La señora Pinal no se puede presentar hoy. La señora Pinal no se puede presentar hoy.